Música Y así es que por eso nosotros no los vamos de aquí por estar cuidando las cositas porque ya ves que todo está a la pérdida y las gallinitas ahí andan volando ahí donde treparse y al ver a la gente solo así se meten y se sacan los animales. Nosotros los adultos nos hemos quedado para estar pendientes de las cosas que tenemos en la casa aunque ya está inundado y de algunos animales que tenemos, reces, que para ver si no se nos vayan a ahogar tenemos que estar pendientes de ellos. Yo siempre he dicho que yo les agradezco en gran manera pero irme para un albergue yo no me voy porque para empezar yo cargo seis niños, imagínense ahorita acaba de pasar refrigerio y en un albergue no sé seis refrigerios, no sé cómo es el teje ahí, no sé si comen a la hora, comen a distiempo. ¿Por qué no se va la gente para el albergue? Porque si se va todo lo que le ha costado toda una vida de hacerse de su vaquita, de hacerse de su electrodoméstico, de hacerse de sus recursos, que para la gente más que recursos son la vida misma, entonces la gente tiene miedo perderla. Las situaciones de emergencia son muy frecuentes durante la época invernal en El Salvador. A lo largo del territorio salvadoreño las tormentas tropicales provocan inundaciones y deslaves que dejan a cientos de personas sin sus pertenencias, sin sus hogares y hasta sin sus vidas. Sin embargo, cada año a pesar de vivir la misma situación de emergencia, la evacuación de la población es una tarea difícil de realizar por parte de las autoridades y de asumir por parte de la población. Nosotros deberíamos de estar acostumbrados a estas alturas ya, por ejemplo a un invierno entre comillas normal y a saber que tenemos obligación por nuestros hijos, por la familia, por nuestros seres de evacuar cuando se da esas órdenes. Pero aquí lo queremos hacer como buenos salvadoreños y salvadoreñas hasta último momento, ya cuando el agua la tenemos prácticamente en el cuello. Bueno, depende del grado de organización de las personas, pero en general normalmente las personas son reacias a evacuar, ¿verdad? Normalmente. También depende del grado de experiencia y del tiempo en que hayan tenido algún evento catastrófico. No es conjunta, no es conjunta la colaboración porque algunos sirven, acatan el llamado, se van a albergues o se ponen a salvo en un lugar más seguro, pero algunas personas no reaccionan de forma agresiva, a veces les tiran agua a los compañeros, a veces hasta se prestan a insultarlos. Entonces consideramos que no es la manera de tratar a las personas. Para estas cosas quizás nadie sabe, nadie sabe, porque mire cuando la lava del 82, yo trabajaba en la San Mauricio y pues nadie mencionaba nada referente de la lava, no se oía nada de noticias, cuando de repente, ¡pum!, ya es las noticias del gran deslave que hubo acá. Diferente es el picacho que tenemos, hay mil personas, ¿verdad? 1.365 familias, hicimos una labor de concientización, casa por casa, organizamos las comisiones comunales, fue el señor alcalde, ha ido mi persona y al final incluso el señor presidente y sin embargo la evacuación fue de alrededor de 700 personas, o sea, no evacuamos, la gran mayoría no se evacuó. Hasta dónde tiene que llegar el presidente para que la gente cree en el sistema. El que haya ido al picacho es justo una muestra de la falta de credibilidad, de la falta de confianza que se tiene al gobierno y al sistema en general en materia de gestión reactiva de los riesgos. Según proyecciones de Protección Civil de El Salvador, para el 2010 podrían generarse alrededor de 15 ciclones tropicales, de los cuales 10 podrían convertirse en tormentas tropicales. Entre huracanes y tormentas son más de 20 fenómenos naturales que se proyectan para el presente año. Este pronóstico es considerado como de alta peligrosidad en zonas susceptibles a deslizamientos e inundaciones. La cultura pasa por la información, vea. Si ya sabemos de que vamos a tener una temporada de huracanes activas, que tenemos más de 23, una amenaza de 23 tormentas con nombre, vea, en más los huracanes intensos y los huracanes moderados que se proyectan, hay que trabajar culturalmente para que la gente sepa, vea. Por ahí se pierde el miedo, por ahí se comienza a que la gente asume un papel más activo, vea. Normalmente los desastres ocurren a gente con vulnerabilidad económica alta, gente pobre que igual se ha podido asentar en algún terreno y sabe que si lo deja no va a poder volver. O sea, son muchos factores que inciden para que la persona tenga resistencia a evacuar. Y creo que es responsabilidad de instituciones, de Estado, de la gente que trabaja, de la propia comunidad, en ir trabajando eso para que se vaya perdiendo resistencia, porque al final lo que se pierde es la vida. Yo creo que tiene que haber un cambio primero de actitud y un cambio de la currícula. Aquí, sabiendo, en el país que vivimos, con amenazas casi de todo tipo, o sea, tenemos aquí volcanes, tenemos inundaciones, tenemos un invierno bastante fuerte, somos propensos a terremotos, estamos en el cinturón del fuego. Yo creo que aquí, desde la escuela, desde el kinder, se debía empezar ya, con la niñez, con la adolescencia, a trabajar el tema. Un poco para que ya crezcan, digamos, con la cultura del riesgo, de vivir con el riesgo. Para los especialistas, el tema de construir una cultura de prevención de riesgos es lo principal a la hora de analizar el origen del miedo a la evacuación. Anexar este tema al sistema educativo es el primer paso para crear conciencia en la población de la necesidad de prepararse ante los fenómenos naturales. Sí, pues con políticas de prevención, o sea, tanto a nivel micro como macro, o sea, desde las comunidades, los municipios y del Estado, ¿verdad? Entonces, que el estar preparados para el desastre no sea solo un día antes o el día que ocurre o dos días después, sino que sea ya una cosa que esté incluida, que esté integrada dentro del currículum escolar, dentro de la vida comunitaria, dentro de las familias, que todo el mundo tenga en su comunidad un mapa de ruta de evacuación con cosas que se deben hacer. Además de educarse, de conocer cuáles son las amenazas, cómo se expresan y qué hacer ante ellas, hay que dar otro paso más. En la comunidad donde nosotros vivimos hay que organizarse para el riesgo. Es decir, si yo vivo en un edificio, lo menos que puedo hacer es, con mis vecinos, haber practicado cómo voy a salir del edificio en caso de un sismo. ¿Cómo hacer esto? Porque muchas veces uno escucha y dice, pues sí, pero que lo haga alguien, ¿verdad? O cómo lo hacemos. Entonces, quizá lo primero es ir a la alcaldía más cercana, pedir hablar con el responsable de gestión de riesgos y decirle, mire, yo tal vez no me sienta capaz de hablar con todos mis vecinos, pero estoy dispuesto a colaborar para que se organicen, acompáñenme. Y lo más seguro es que así va a tener un apoyo para que usted, que tal vez no se siente a veces con el suficiente valor o experiencia, va a tener una guía para organizar un comité que luego va a encargarse precisamente de este tema de la gestión de los riesgos. Hay que trabajar educativamente en el sentido de que la gente conozca cómo funciona la naturaleza, cómo funciona, que la naturaleza es un psicosistema que tiene límites, que los fenómenos naturales se van a seguir dando independientemente de nos guste o no nos guste, pero que esos fenómenos se materializan o no en desastre a partir de las vulnerabilidades que tengamos. Para especialistas del tema de gestión de riesgos, el temor a la evacuación también se debe a la falta de confianza en el sistema de seguridad y de prevención de riesgos del país, debido al clima de inseguridad que se vive en El Salvador y debido a la despreocupación del Estado en los últimos años en el tema de prevención de riesgos. Tiene que ver con un problema de delincuencia, que hay un problema de desconfianza histórica que no es fácil superar. Con los niveles que tenemos de delincuencia, no solo asesinatos, de robos, hurtos, etc., pues es normal que la gente no se quiera salir, no quiere perder lo poco que tiene. Sí, porque en ese momento uno piensa en que le ha costado mucho tener esas cosas, ¿verdad? O sea, aunque desde fuera parezcan cosas que dices, bueno, si es un colchón, es una olla, son cosas que igual se pueden volver a reponer, pero en ese momento las personas se agarran a eso como también una seña de identidad, ¿verdad? O sea, yo soy esto con estas cosas y si no, no soy nada. O sea, es bastante complicado el ganarse la confianza de la gente porque no es de un día para otro, es todo un proceso en el cual usted primero lo que promete tiene que cumplirlo, ya. Primero, lo primero, lo que promete lo cumple, ¿verdad? Este, y en ese punto no solo es la confianza en el tema de gestión de riesgo, sino que la confianza no puede separarse. Ahora yo confío en gestión de riesgo, pero no confío en salud, ¿verdad? Y así como Acudesbal, también hay otros Acudesbales, vea, en todo el país, que son experiencias exitosas, que vendría bien sistematizarlas, ¿verdad? Como ejemplo para proyectarlas a otros departamentos, a otras organizaciones, a otras partes del país en riesgo, vea. No hace falta ir a Cuba para saber cómo hay que organizarse para enfrentar los riesgos, vea. Están conectados a CEL, están conectados a Protección Civil, están conectados a la Alcaldía, están conectados al SNET y eso es lo que debería ser. La información no sirve si realmente no baja a la gente que tiene que tomar decisiones y no siempre las decisiones se toman arriba. Normalmente las decisiones que son más operativas se toman abajo. Por eso es que ha dado resultado el sistema del bajo lembre. A nivel micro la comunidad organizada, porque es donde pasa el evento y son los primeros que están allí. Con lo cual ellos son los primeros que pueden dar respuesta. Y luego la Alcaldía tiene que estar también preparada porque aglutina a toda una serie de comunidades y tiene que dar respuesta a eso, también con logística o con medios de comunicación. Y a nivel estatal, por supuesto, tener toda una estructura de cómo vamos a funcionar. Autoridades de Protección Civil están conscientes que la cultura de la prevención es vital para reducir los daños causados por los fenómenos naturales y que la participación ciudadana juega un papel fundamental para que el sistema de prevención sea exitoso. Podemos desde el Estado hacer esfuerzos por ayudarles a restituir su patrimonio. Lo que no podemos hacer es restituirles su vida. Entonces la primera gran tarea que nosotros tenemos es salvaguardar la vida de nuestra familia y de nosotros mismos. Entonces la evacuación es algo que debemos atender. Pero jamás nosotros vamos a dar una indicación de evacuación si no estamos convencidos de que el nivel de riesgo es muy alto. Y cuando decimos muy alto es que puede percer la persona si no atiende el llamado de evacuación. La cultura se tiene que fomentar desde arriba. El Estado tiene que proporcionar las herramientas para que eso funcione. Pero al mismo tiempo tiene que ir así, o sea, Estado, alcaldías y comunidad. Al final los propios ciudadanos son los que tienen que estar organizados. Pero no dejar el peso de eso a los ciudadanos ni dejar el peso de eso al Estado. O sea, tiene que ser al final una cosa de ida y vuelta. Para mí lo ideal sería ir cambiando esa mentalidad de que las instituciones van a hacer todo por nosotros. O sea, tenemos que ir pensando en que uno tiene que buscar la manera de cambiar desde adentro. Desde adentro, me refiero a desde adentro, desde el núcleo familiar. Enseñarle a los niños a prevenir desde las escuelas que vivimos en un país de riesgo.